...hombres de los empleados y no de los vecinos. ¿En qué basas tu razonamiento? Pues, me baso en que un vecino sería mejor argumento. No, en serio. ¿Qué sabemos de nuestros vecinos en esta ciudad? ¿Creéis que el vecino del hijo de Sam sabía que era vecino de un asesino? Es verdad, los vecinos de S. Berkovich no tenían ni idea de que fuera un asesino. Gracias. ¿Y el tío del octavo B? ¿Quién? Octavo B. Un tío callado. Le ves a diario, pero no te fijas en él. Aunque él sí se fija en Sarah. Es joven, guapa. La clase de chica con la que no tendría nada que hacer. Todos conocemos chicas así. Bien, al principio es como un juego y sigue su horario. ¿Cuándo hace la colada? ¿Cuándo está sola? Hasta que se convierte en algo más. Algo que no puede controlar. Usa las escaleras para huir de las cámaras del ascensor. Y luego la espera. Oculto entre las sombras. Y cuando ella entra en la lavandería, se abalanza. Luego la mira a esos ojos sin vida e inertes para decirle que no quería matarla. Que solo quería que se fijase en él. Y entonces nota el calor de la secadora sobre su piel. Así que coge el cuerpo sin vida en sus brazos y lo coloca con suavidad en el interior. Casi sonríe por su suerte al encontrar una moneda en el bolsillo. La mete en la máquina y eso le da tiempo para hacer lo que mejor se le da. Desaparecer. ¿Lo veis? Mejor argumento. ¿Café? A ver qué averiguáis de esos vecinos. Y más vale que alguien me diga quién diablos vive en el octavo B. ¡Gracias!